¿Has cumplido Carlitos? Sí, la verdad que sí. Se hizo un gran partido. Y bueno, estamos donde queremos ahora. Así que se vienen dos finales bravos. El gol al minuto como que le quedó todo, ¿no? Sí. Tenía la ventaja en la ida, más otro más acá. Sí, creo que sí. Había que manejar partidos. Sabíamos que ellos no tenían que ganar. Y bueno, ese gol tempranero ayudó para que nos saltemos más. ¿Cómo fue el partido? Nada, yo creo que el gol tempranero tuvo mucho que ver. Y bueno, después manejamos el partido, lo hicimos bien. Y en el segundo tiempo llegaron los otros gols. A esta altura de la noche no se sabe si van a jugar con el Fortín o con San Martín. ¿Uno o el otro qué representan? Nada, yo creo que los dos rivales van a ser durísimos. Y bueno, sabemos lo que significa Fortín. En las finales se hacen muy bravas con estudiantes. Yo no he estado, pero me han comentado los chicos. Así que cualquiera de los dos que venga van a ser muy lindos partidos. ¿Tu balance con esta camiseta? No, la verdad que muy contento. Muy agradecido a Mauri que apostó a un tipo de 35 años y con 6 meses parados. Y bueno, por ello y lo dirigente me estoy haciendo un esfuerzo enorme. ¿Te sentís viejo? Digo, por la referencia a los 35 años. No, no, no me siento viejo, pero por ahí no. Cualquier técnico aposta a un tipo de 35 años y 6 meses parados. La verdad que vine, tuve la suerte de hacer toda la pretemporada. Y de este campeonato me he perdido un solo partido. Y como decís vos, un tipo de 35 años y 6 meses parados. ¿Le da para jugar un torneo en el interior? Sí, la verdad que sí. Si estoy jugando acá y se logra el objetivo, le vamos a meter duro en la pretemporada para jugar el argentino. Y tiene que haber sido una motivación para venir también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Cuando me fueron a hablar, el objetivo era ese. De tratar de ganar el campeonato para jugar el torneo interior.